Con sentencia en manos, Julián Gil rompe el silencio y asegura que le vieron la cara. Entérate de todas las declaraciones de este queridísimo primer actor el día de hoy en tu espacio favorito, Famous Close Up. Amigos, se pronunció el hombre por fin. Después de más de tres semanas de tenernos en la espera y sobre todo con esas ansias de saber cuál era la verdadera opinión de Julián Gil, a raíz de que Marjorie Sousa le habría quitado la custodia y la patria potestad total del pequeño Matías, pues Julián Gil se presentó a los tribunales mexicanos para averiguar qué fue realmente lo que sucedió y sobre todo para averiguar qué es lo que dice en esos papeles. Julián Gil se destapó y se sinceró con todos sus fanáticos a través de sus redes sociales y en Instagram subió un par de stories donde dice lo siguiente. Amigos, es la primera vez que Julián Gil llega a México y no tiene que presentarse en uno de esos cuartitos donde le obligaban que era la única forma de poder ver al pequeño Matías. El pasado 21 de septiembre salió pues que Marjorie Sousa era la única persona responsable de hacerse cargo del pequeño Matías. Sin embargo, a Julián Gil todavía le quedaba una carga bastante pesada ya que le tenía que dar el 20% de su sueldo. Acerca de todo esto, pues Julián Gil le dice a todos sus amigos de la prensa y a todos sus fanáticos que le volvieron a ver la cara y él lo confesó a través de Instagram también de esta forma. A mí me han visto la cara ya casi cuatro años, pero que le vean la cara a ustedes. La voy a leer, tiene 240 y pico de páginas y ya hablaré al respecto. La dura batalla entre Marjorie de Sousa y Julián Gil pues lleva a raíz de unos tres años y medio, donde la venezolana constantemente arremete de forma muy fuerte hacia Julián Gil pues diciéndole que él no se encarga del pequeño Matías y que nunca ha estado pendiente ni mucho menos ha asistido a una consulta en la que este pequeño pues haya tenido que asistir de forma inmediata o de forma de emergencia. Julián Gil pues es una de las personas quienes niega todo esto rotundamente, sin embargo actualmente en el momento que se encuentra en México, él fue a los juzgados a retirar pues todos los papeles y como él lo comenta aquí en su Instagram, esta sentencia tiene una cantidad de más de 240 páginas y pues él asegura que se va a leer cada una de ellas. Otro de los stories que posteó Julián Gil nos llamaría bastante la atención porque dice una verdad que prácticamente ha estado muy callada tanto de Marjorie de Sousa como de todas las personas quienes apoyan a la venezolana. Julián Gil colocó una fotografía de la sentencia, es decir de la carpeta donde están las 240 páginas y comenta lo siguiente. No les parece raro que de esto no hablan, después de casi cuatro años acusándome de todo, pero de esto no hablan. Les da vergüenza que la gente sepa que me quitaron a mi hijo, sí, derecho de tener un papá. Esto es totalmente cierto, Julián Gil se quedó sin ningún derecho sobre el pequeño Matías y de hecho una de las cosas que podría hacer Marjorie de Sousa a raíz de esta nueva decisión por parte de los tribunales mexicanos es cambiarle el apellido al pequeño Matías. Julián Gil ya no podrá verlo al menos de que este niño o la madre tengan la gracia, tengan la bondad de querer que ellos dos compartan. Cosa que la verdad no creemos que sea muy posible, ya que conocemos que Marjorie de Sousa no estaría muy contenta con que Julián Gil y el pequeño tengan un vínculo cercano. ¿Qué opinan ustedes acerca de todo esto? Nos quiero leer aquí en los comentarios y nos vemos en la próxima de Famous Close Up.